¡Gracias! ¡Gracias! El mejor adentro me enteró El mejor dice que esta vez Vamos a ver el cloro ¡Gracias! 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 Y desde el calma me veos Soy de infinita paciencia Los dos tocan a la canción que aplauden Se acercan de a uno o de a dos Se va formando la ronda Y una fuente late con la imita Una estrella de amor Y se ríe y emparelo El escondo de conjeto El toco dice que está en manos adentro Andrés, ven y por favor Acompáñame un poquito Y seguro Solo la vera para no Muy despacito Sobre el aviso Volaré Muy despacito Sobre el aviso Volaré La vacuna Se valanda La vacuna La vacuna La vacuna El toco La vacuna La vacuna La vacuna Amén. 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 Sobre la brisa Moraré. Bendice María de la Iglesia. Acabezando el suelo, se acaba de derrumbar Ya no te puedo ver, decime dónde vas Viviendo al mundo al revendor, diciendo toda su canción Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Ahora estás gritando Tu cara para cambiar Ya no te puedo ver, decime dónde vas Ya no te puedo ver, decime dónde vas Shine, mirando al revendor, diciendo toda su canción Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine ¡Gracias!